¿Cómo estás, Bob? ¿Todo bien? ¿Temperatura en Chicago? ¿Cómo está el clima? Que próximamente una delegación de Argentina va a estar visitando tu ciudad. 20 grados centígrados en este momento, son las 7.55 de la mañana, nublado. Pasaron los calores, la verdad es que la semana pasada tuvimos días de 34, 35 grados centígrados y con humedad tremenda. Las lluvias no han escaseado, hemos tenido eventos lluviosos constantes. El clima, la verdad, está muy bien. Yo recientemente salí a hacer como que un tour de cultivos, lógicamente nada más aquí en las zonas vecinas, vivo en las afueras de Chicago. Y lo he venido haciendo desde junio. En junio obviamente se veía bastante caído todo, se veía lastimado el cultivo, y no tan lastimado, sino como que se veía lento en crecer, no tenía muchas ganas. No se veía tampoco completamente deshidratado, pero durante todo el mes de junio hubo calor y no hubo mucha lluvia. Aún así los cultivos que alcancé a ver en esta zona al menos mostraban algún tipo de resiliencia. Y luego llovió y los cultivos tomaban una situación de vigorización increíble, y es lo que ves ahora. Ahora, no sé si el maíz está del tamaño que normalmente los veo. Hay gente que dice que han estado tratando de sembrar variedades más pequeñitas para evitar daños de vientos. Pero a final del día yo salí, le di una vuelta, la soya va bien, está ya en una condición donde la cobertura ya no te deja ver tierra, ya está todo completamente cubierto, y bueno, tiene ya vainas en todos lados. Es cuestión de que empiece el llenado, el mes de agosto, el FUMESC. La resolución climática que tenemos ahora es bastante benigna. Esta misma condición donde vas a tener lluvias repetitivas. Está bien, pero vamos cerrando capítulos. El estado de los cultivos no es motivo para tener un escenario alcista en los granos, diríamos, para ponerle un título a esta parte. Es que es difícil decirlo, porque, mira, las condiciones de cultivo son, como tú sabes, apreciaciones subjetivas. Y las condiciones de cultivo que estamos viendo constantemente todas las semanas han estado subiendo, bajando, subiendo y bajando. Cuando ves el resultado contra todos los demás años, esas condiciones de cultivo no son directamente proporcionales a rendimientos. Entonces, la verdad es que las plantas han tenido mucho vigor híbrido, hay mucha biotecnología. Entonces, no sé, la respuesta es no sé, cualquier cosa. Bien, te hago otra pregunta respecto de esto. Ilustrano. ¿Para eso o qué? Ilustrano. Te voy a hacer una pregunta para que vos nos ilustres. ¿Qué tenemos que esperar o qué releva el informe de Luzga del 11 de agosto? ¿Cómo lo tenemos que leer? No te digo cómo va a salir. ¿Qué tenemos que leer de ese informe? ¿Qué es lo que va a relevar Ilustrano en ese tema? Bueno, va a tener una visión un poquito más objetiva. Vaya, vas a tener gente que tiene más idea que yo por las razones de tratar de hacer una extrapolación de lo que observa relativo a lo que viene en los resultados y rendimientos. Y van a empezar a hacer algunas cosas más visuales y se van a ayudar con más imágenes satelitales, pero también es un dedo al aire. No tienes todavía cubicaciones, no tienes cómo estar haciendo maduros con maíz. Tampoco vas a poder estar recolectando lo que puedes hacer un poquito después en el reporte de septiembre. Pero aquí en agosto es mejor que lo que vimos en julio, pero todavía incompleto. Bien. ¿Qué estás viendo de la zona de conflicto Rusia-Ucrania? En donde nuestros amigos Isof, todas las mañanas vamos y vemos sus Twitter y nos encontramos con que hay daños. ¿Qué te construís vos en tu cabeza de lo que te puede aportar al mercado mundial de grano ese conflicto Rusia-Ucrania? Creo que al mercado. El conflicto es una cosa, lo que pasa es la tensión, eso es real. Al mercado le está poniendo tanta tensión como la que se le está poniendo al Checo Pérez. No, vaya, lo ves, lo observas, pero ya no importa. O sea, hace una semana, y lo platicamos en el último comité de crisis, vimos un límite arriba en el trigo cuando empezaron a bombardear esta zona del Danubio ucraniano. Y entonces, bueno, ahí fuimos con un gran aspaviento de reacción, con poco volumen, porque una de las sesiones de menos volumen de las últimas, antes de esas, de las últimas cuatro o cinco, fue justamente la de límite arriba. Después del mercado, nada. Hemos tenido bombardeos, hemos tenido ataques, hemos tenido malas noticias también, hemos tenido mala información sobre que hay barcos que están viniendo con resguarda, es decir, con escolta, y que están entrando al Danubio, rompiendo el bloqueo ruso. Y no hay bloqueo ruso, o sea, de facto, todavía no existe uno. Obviamente que está con la amenaza, y siguen bombardeando y están destruyendo infraestructura, pero al mercado no le importa. Eso yo creo que ya llegó un punto donde se te tranquilizaron las cosas, hoy el clima parece que es lo que más importa. Lo que más importa definitivamente es una toma de ganancias en algunos lugares. Cuando ves que el interés abierto, por ejemplo, la soya, cae, es porque estás liquidando posiciones compradas. Y cuando crece el interés abierto en Chicago del trigo, es porque estás agregando posiciones vendidas. Y el maíz está empezando a mostrar sus propias razones. Lo que sí hemos platicado en el pasado, la relación stop-consumo del maíz en Estados Unidos, al rendimiento que se propone, te da 15% o más. Y eso, cuando lo hemos visto en la historia, equivale a precios de no más de 4 dólares en Chicago. Entonces tenemos que quitarle un dólar al menos al maíz de precio todavía, para simplemente emparejar. Y eso, sin contabilizar la generosa participación de los últimos días de Argentina, porque van a venir al mercado del mundo a poner un montón de maíz, ahí vienen, y tú lo sabes si lo estás viendo. Y obviamente que Brasil, que está ahí también en el aporte, ¿no? Sí, sin duda, digamos, que aportan un montón. ¿Y qué es lo que estás viendo vos de China? ¿China puede jalar la demanda? Está tratando de entrar acá para ver los precios ahora en el mercado de futuro, tanto de maíz como de soja. Pero China, ¿puede jalar la demanda a la soja? Acá estoy viendo 4 dólares con 85 el maíz y, digamos, estamos 13 dólares con 89 la soja. Vos decís que por la oferta que puede llegar a ver, estos valores podrían ser altos. Bueno, hay diferentes historias, porque en una sola no se mezcla. O sea, China, el día de hoy, con sus temas de crecimiento, están complicados. Entonces, aspira a que tengas una China normal. Lo que hemos visto en el pasado va a ser lo máximo. No vas a tener una China expandiendo capacidades de consumo. Eso no va a suceder. ¿Qué va a seguir manteniendo sus sistemas de compra? Tal y sí. Bueno, estábamos viendo exportaciones hace un ratito. Hay un millón y medio de toneladas de soya norteamericana, que eso es muy interesante porque hay un juego contra Brasil de diversión. Soya norteamericana ha venido a desconocidos. Y hay, no sé, 800 y tantas mil toneladas que se vendieron a China. Entonces, China va a seguir comprando, tendrá que seguirlo haciendo por diferentes razones, pero no va a ser este monstruo de consumo y no va a estar rebasando espacios que habíamos visto en el pasado. Entonces, por ahí no va a ser. Ahora, la soya juega un partido muy distinto. Estados Unidos es una isla. Y entonces, es una isla y lo va a hacer hasta que tengas en febrero cosecha o marzo, cuando venga la cosecha argentina, que va a ser mucho mejor y que van a poder alimentar sus fábricas. El día de hoy, las fábricas argentinas no están haciendo una punta ofertora de harina o de aceite, una capacidad masiva, como sucedió en el pasado. Entonces, Estados Unidos están muy cómodos, una isla donde tiene que venir harina. Hoy estás viendo empresas que están fijando flete de barcaza en el río Mississippi para transportar harina. Normalmente pones maíz y pones soya en el río, lo avientas desde las partes más al norte y lo dejas ir. Sabes que va cambiando de manos y en algún momento alguien lo tomará al final. No sale pre-vendido, sale simplemente en el sistema y la gente maneja el riesgo con las primas en el sistema SIF, como se le conoce en el río Mississippi. Cuando sale harina es diferente. Esa harina definitivamente tiene un dueño y está saliendo ya cualquier cantidad de compromiso para amarrar esas barcazas que van a tener un destino final en algún momento. ¿Qué te quiero decir con esto? Estados Unidos está llegando con harina a lugares en donde no estaba llegando. Lo están invitando a que venga con mucha intensidad. Luego, la otra cosa es que tienes el tema del biocombustible y los con biocombustibles en Estados Unidos están creciendo la utilización. Habíamos puesto un techo gigantesco, básicamente sin techo, que el crecimiento iba a ser exponencial y brutal. No es tanto, pero de todas maneras es un montón. Ese montón está permitiendo tener márgenes de molienda obscenos en Estados Unidos y además invertidos. Margen de molienda en agosto es gigantesco, pero no nada más es eso, sino que es mucho más grande que el margen de molienda de la siguiente combinación combinación y que de la siguiente combinación. Cuando tienes este margen de molienda invertido y sabes que el negocio de la soya, porque la soya no es negocio como semilla, es negocio como relación entre productos, tienes buenos márgenes, lo que te dice es que tal vez la soya, como semilla, está barata si las relaciones de márgenes están en donde están. Entonces, tienes muchas cosas que ver y hay cosas que realmente analizas en administración de riesgos. Aún así, si lo que te dije originalmente con el maíz te dice que el maíz va a perder espacio porque no tiene cómo sostener este vehículo de ofrecimiento eventualmente contra la demanda relativamente minúscula, entonces lo que va a hacer es que tiene que venir a traer a la soya abajo o la relación entre maíz y soya se va a disparar a un nivel tal que Brasil va a sembrar todo maíz, todo soya y Argentina va a sembrar todo soya. El disparo va a ser gigantesco entre ambas, entonces hay muchas correcciones que van en el camino y está divertido. Una de las grandes ventajas de ser socio de agroeducación, pertenecer a lo que ya llamamos la comunidad de agroeducación, es que formas parte de muchos grupos de trabajo, son de trabajo, de amistad, de relacionamiento. Yo ya a esta altura perdí la cuenta de en cuántos estoy y lo importante que sepas es que estamos en todos y por lo menos hasta ahora, y espero que así sea en el futuro, escuchamos, respondemos, nos peleamos, debatimos, todo dentro de esos grupos de agroeducación. Para eso tenés que ser socio de agroeducación, es bastante sencillo, además de poder acceder con ventajas a los cursos, a los viajes, a todo lo que hacemos. Yo te diría que la comunidad de agronegocios de agroeducación ya es una comunidad de amigos, muchas veces sin conocernos personalmente, pero nos da el intercambio diario y continuo de información, nosotros aprendemos de ellos y ustedes aprenden o intentamos enseñarles cómo hacer los mejores negocios y la mejor manera de producir. ¡Gracias! 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 No sea política, porque qué terrible. No, 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 política, no, 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 pero me gustaría conversar con el ciudadano americano. ¿Viste que...? Soy mexicano todavía, ¿eh? ¿Cómo? Soy mexicano, no soy ciudadano americano. Hoy abrimos todos los mercados en rojo, hoy abrimos todo en rojo. ¿Qué es lo que percibís vos como ciudadano viviendo en Estados Unidos? Soy mexicano, pero viví en Estados Unidos. De esto que se dio a conocer de una baja de calificación, un enojo de Janet Yellen, el gobierno se enojó con la calificadora porque dijo que no hace sentido, digamos, esta baja de calificación. ¿Esto en la vida cotidiana impacta? ¿Cómo lo ves? ¿Puede generar un efecto colateral sobre los mercados de granos? ¿Cómo lo ves? Bueno, todavía no sé cómo hilarlo hasta el mercado de granos. Eventualmente intentaré hilarlo, pero sí te digo que básicamente esto no fue una calificación financiera, sino que fue una calificación al sistema político norteamericano que con el drama que hicieron con el techo de endeudamiento han obligado a que este tipo de cosas sucedan simplemente porque no tienes la solidez del pasado. Ahora, ¿viable? Pues Estados Unidos no es viable en ese sentido de orden. O sea, vaya, si las administraciones públicas fueran empresas privadas estarían todos quebrados, tienen la facilidad de emitir dinero y no tener problemas jamás. La deuda norteamericana después de que se negoció este techo norteamericano ha crecido dramáticamente y entonces en todos los trillones de dólares que tienen endeudar simplemente la indisciplina fiscal está ahí. Los programas políticos obviamente asumen de que vas a tener multiplicación de empleo y creación de riqueza y que esto va a tener una cantidad enorme de impuestos. Y pues bueno, esa es la promesa del mañana, pero se equivocan. El problema real es que en los gobiernos de mediano y largo plazo lo que estamos viendo es que el tema de reemplazar población es donde está el problema más grande. Hay muy pocos países que tienen la capacidad de reemplazar su población de manera inteligente para que la población nueva mantenga la población vieja. Y en un tiempo no muy lejano, por ejemplo, en 20 años vista, 30 años vista, lugares como Corea van a tener una relación de 40 o 50% de su población encima de 60 años. Entonces, esta es la situación de peligro cuando tienes una deuda de este tamaño creciente y obviamente que el vehículo de repoblación o de reacomodo o de reemplazo poblacional no está. Entonces, ahora, si todo eso lo traes a la medida presente, obviamente la caída en la calificación le va a pegar a Estados Unidos con una deuda de este tamaño, servir esta deuda, pagarla, va a ser cada vez más caro y obviamente que tienen que hacer berrinche. Pero es más allá de todo un dejo de castigo al tema político porque es un enfrentamiento estéril y absurdo que se pusieron ellos mismos un balazo en el pie. En el final del día, como te digo, la economía es viable. No, no lo es, eventualmente, si lo ves en este sistema, pero siempre encuentras la forma de patear la lata, echarla para adelante y seguir ahí. Y la última que te pregunto, Antonio, ¿hay inflación en Estados Unidos? ¿Está bajando? Porque nosotros acá recibimos, digamos, la narrativa de que la inflación bajó a nivel de 3%, que la tasa está muy alta, digamos, que se está combatiendo. Vos como ciudadano en el día a día, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo te lo digo en la experiencia de mi mujer, que me dice que todavía necesitamos que cambie más dinero porque no alcanza, entonces que la situación de costos en la calle están más altos. Y pues es real, tú sales a la calle un día nada más hacer una visita a la ciudad y entre el estacionamiento y tal, te avientas una cantidad de dinero que es enorme. Un ticket en el supermercado, pues también es un ticket enorme que no te estabas acostumbrado. No porque pueda medirte cada uno de los artículos, porque normalmente si no necesito comprarlo, compro. No lo veo en el precio, pero ya cuando veo y sumo y tengo que pagar, digo, uff, ¿qué pasó? O sea, porque ya tienes un incremento. Y aún así hay una resiliencia brutal. Los aeropuertos están llenos, los restaurantes están llenos, los hoteles están llenos. Si lo van a vivir, lo van a ver ustedes. Entonces, la verdad es que hemos tenido un sistema bastante interesante. El consumidor sigue siendo increíble merdita resiliente. Y hombre, tienes todavía un ahorro residual gigantesco de todo el billetazo que te aventaron en la pandemia y la economía tiene como seguir gastando. Y o cambió la actitud de todo el mundo, porque ahora la actitud es simplemente salir y que no le importe nada después del resguardo. Lo que quiero que veas en alguna forma a ti que te gusta todo este mercado de ganado y carne. La carne, el corout en Estados Unidos sigue sirviendo de 300 dólares el corout, que sería la carcasa ya hecha a cortes, ya deshuesada y en cajas. No en cajas, pero en esta zona. Entonces, esto en comparación contra 220, 210, en los tiempos normales te dice que este mercado está caliente y está caliente por mucho tiempo todavía. Y el consumidor no se echa para atrás, sigue comprando la carne aunque tenga algunas ofertas de proteína más baratas. Entonces, hay buen consumo. Y en el mercado accionario vas a tener brechas. Dos que siguen hacia el mercado de lo normal, que vas a tener las empresas de crecimiento y todo, que van a tener sus altos y bajos. Pero el otro que tiene todo el comando, y es el que realmente deslumbra en el mercado, este accionario, es el tema de las magníficas siete, que es Tesla y Google y Amazon y Meta y todo ese tipo de empresas que son empresas de inteligencia artificial o tienen un juego de inteligencia artificial y ese vehículo está creciendo dramáticamente. Entonces, en el complejo, por su tamaño y su impacto, te vas a ver un mercado increíblemente robusto, pero vas a tener ganadores y perdedores muy serios dentro de toda la categoría de las empresas que están en el mercado norteamericano. Bueno, Antonio, te dejo un gran abrazo. Muchísimas gracias por todos estos conceptos. Sabés que ayer se jugó el clásico en Miami, y ha perdido el equipo de Mickey y Minnie contra Messi. Así que nosotros acá tenemos una sensación doble porque ha perdido Disney y ha ganado Messi, pero bueno, qué sé yo, uno en el corazón la lleva a Disney. Y bueno, ahora seguimos esos clásicos también, para que vean... Bueno, pues yo te voy a decir una cosa que ya traen el tema de que la carne argentina, el índice de carne argentina en Miami. Y bueno, Messi en Estados Unidos, te lo digo, es real. El fútbol, como le llaman ustedes, o el soccer, como le llaman acá, tiene un impacto diminuto contra mejores deportes en Estados Unidos, y está creciendo simplemente la mesimanía. La verdad es que está en todos lados, y bien por él, para que siga teniendo éxito, yo ya tengo las entradas para ir al Chicago Fire contra el Miami, no sé qué fecha, pero ya están las entradas carísimas, pero ya las tenemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.